Los hermanos Lindus eran tres monjes originarios de la villa de Nindengue, en Flandes. Los hermanos Lindus nacieron entre 1770 y 1380, en el seno de una familia de artistas. En 1408 se convierten en protegidos del duque de Berri, el más importante de los mecenas y protectores de las artes francesas de esa época. En febrero de 1416 los tres hermanos fallecen, con posibilidad víctima de la epidemia de peste que asoló a Europa. Durante el tiempo que pasaron bajo el mecenazgo del duque de Berri, realizaron varios libros de horas, como las bellas horas, las pequeñas horas y el que hoy vamos a estudiar, las muy ricas horas del duque de Berri. Es probablemente el manuscrito iluminado más importante del siglo XV. Un libro de horas recoge las oraciones, lecturas bíblicas y salmos que deben ser rezados o recitados en las diferentes horas canónicas del día y según el periodo del año. Las muy ricas horas del duque de Berri es un libro de horas iluminado encargado por Juan de Francia, alrededor de 1410, al taller de los hermanos Paul, Jean y Hermann Limburg. Consta de 416 páginas, de las que cerca de la mitad son páginas iluminadas que, a pesar de su pequeño tamaño, se encuentra entre los máximos exponentes del gótico internacional. Para conseguir la amplia gama de colores que utilizaban en sus miniaturas, los artistas empleaban pigmentos obtenidos de minerales y plantas que luego mezclaban con goma arabia. Trabajaban los detalles con pinceles muy finos y con ayuda de grandes lupas. Estas imágenes que se están presentando pertenecen a las que estaban incluidas en el libro de horas, utilizadas por los mongres. Estas imágenes que se están presentando a las personas powerful venidas con ghz dólares, de las que Khan el se centran están en el Kaune signos有沒有арт beginner a la mitad del particle. Amén. 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 Amén.